Bienvenidos mis queridos amigos de Aji, hoy tenemos un programa porque nos vamos a ir a Suramérica, nos vamos a ir a Ecuador, vamos a preparar deliciosa comida ecuatoriana de la mano del chef Rolando, pero que les parece si antes vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar. Nuestros ingredientes para el encebollado, empezamos con el jengibre, laurel, apio, culantro, perejil, ajo y para darle aroma tenemos hierbabuena y albahaca y al final decoramos con cebolla morada y perejil y de proteína nuestro lomo de atún y para darle un poquito más de sabor cabeza de atún, los sazonadores consomé de mariscos, comino, ajo, cebolla en polvo y ají peruano que le llamamos pero es algo parecido al paprika y pimienta. Para nuestro bolón de verde usamos plátanos, mantequilla, queso y un puerquito frito o chicharrón. Bueno como pudieron ver, cosas que hemos utilizado, una que otra cosita que ya el chef Rolando nos va a explicar a continuación. Chef Rolando, gracias por venir aquí a la cocina de Ají representando a Ecuadorianísimo, ahí a la vida, no hay nada más ecuatoriano que es la cocina de el chef Rolando. Cuéntanos un poquito Rolando tu historia, de cuándo estás por acá, tus inicios aquí en Panamá con la cocina ecuatoriana, cómo arrancó, cómo inició este proyecto. Bueno llegué a Panamá hace 10 años, vine por una oferta de trabajo como soldador. Mira tú, ya saben si tienen también una vera que arreglar el señor, es bueno. Exactamente, soldadura, plomería, lo que sea. Entonces trabajé un año y me retiré por ejercer mi independencia. Claro, claro, excelente. Y ya me hice, me familiaricé con la comunidad ecuatoriana. Ok. Así, entonces ya empecé a buscar mi comida, porque no la encontraba aquí. No, 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 ya te digo, hace poco conocí algo de la comida ecuatoriana por cosas de al azar, no buscada, y tuve la oportunidad de probar este platillo bandera del Ecuador, y qué bonito que ahora tengo la oportunidad de ver cómo se hace. Exactamente. Entonces fuiste desarrollando con la comunidad ecuatoriana para eventos, para fiestas, platillos tradicionales, ¿no? Exactamente, me di a conocer así con la comida, porque yo en Ecuador preparaba mucho. Sí, entonces, este plato lo aprendí a hacer aquí. Ah, mira, mira. Sí, yo más me dedicaba al cerdo. Ah, chicharrones, asados. De morcillas, todo eso. Ah, embutidos también, mira qué bien. Sí, exactamente. Entonces esto yo lo aprendí a hacer aquí por la necesidad de nuestros platos. De generar platita también. Sí, y de a poco ya empecé a hacer venta, me di a conocer los fines de semana. Y ahora ya tenemos nuestro local ecuatorianísimo aquí en Viespaña. Aquí juntos, aquí junto a Nex, así que ya saben, desde su vuelta. Sí. Muy cómodo, acogedor, súper divertido y siempre van rotando las comidas. Sí, exactamente. ¿Tanto ecuatoriana como local? Los principales platos ecuatorianos, adicional chicharrones, como le decía, cueritos crocantes, chicharrón de panceta, de costilla, con platanitos, ensalada, todo completo. Y usted también puede ordenar una bandejita por un evento, usted lo pide con tiempo y se le tiene listo, la pasa a retirar. Igual tenemos promociones de paquetes, de combos y todo eso. Ajá, interesantísimo. Ahí aparece el Instagram, los números de teléfono, para que usted pueda hablar con él, conocer más del detalle, menús, etcétera, ¿verdad? Entonces, 10 años. ¿Y desde cuándo tienes el negocio de comida? Como le decía, 9 años. 9 años. Más o menos. 8 años trabajé los fines de semana. Solamente, para pedidos especiales, digamos. Sí, o alquilaba un local y atendía. Atendía eventos. Sí, o entregaba a domicilio. Ah, mira qué bien. Exactamente. Hasta que te dio la oportunidad de armar el tuyo. Sí, se me dio la oportunidad ya de instalar mi propio negocio, mi local y todo eso. Oye, mira qué interesante. Cuéntame un poquito, entonces, esta sopa es una sopa bandera, insignia del Ecuador, ¿verdad? Exactamente, sobre todo de la costa. Sobre todo de la costa, sí, porque tienen el acceso al pescado y al marico más cerca. Así mismo es. Entonces, es el plato insignia, el plato bandera de mi país. Encebollado. Yo encebollado pensé en hígado, encebollado, pensé en carne encebollada. Para mi sorpresa, es una sopa de atún. Sí, exactamente, pero al final lleva la cebolla, la decoración. Ah, y por eso el encebollado. Exactamente. Miren, interesante. Así que, cuando usted veía encebollado, ya sabe, en el Ecuador no es bistec de carne, mi hígado es atún en una deliciosa sopa espesa. Entonces, ¿cómo arranca el preparativo para esta sopa? ¿Qué se hace primero? Bueno, hay varias maneras de prepararlo. Muchos cocinan la yuca en la misma agua, sacan la yuca y meten los vegetales, el lomo, el pescado, con todos los ingredientes. Ok. Yo lo preparo aparte, la yuca aparte. Acá la tenemos ya, miren. Sí, sancochándose. Ya está aquí, sancochándose. Y aparte, hago la sopa, digámoslo así. Ok. Empezamos con la cabeza de pescado para darle el sabor al caldo. Exactamente. La ponemos de una vez, entonces. Sí, para potenciar el... Vamos a llevar a mi amigo, miren, mi amigo el atún. Vamos a ir poniendo, con cuidado que el agua ya está caliente. Voy a ayudar acá porque quiero aprender a hacer este platillo. Y ahí la dejamos. Exactamente. Como quien dice, sudando ahí. Botando sabor, ¿verdad? Luego vamos con los vegetales, empezamos por el jengibre. Jengibre. ¿Cómo recomiendas el jengibre para todos en casa? ¿Tú lo pelas o tú lo rebanas, lo rayas? ¿Cuál es la tradición, Ecuador, para esta sopa? Para esta sopa yo lo rebano. ¿Así como está? Sí, muchos lo ponen en cuadros, en partes así. Mejores rebanadas largas, ¿verdad? Sí, yo lo rebano para que... Adelante, chef, muéstrenos cómo usted lo rebana. Este... Mira. Bien lavadito, bien cepilladito para quitarle la tierra, pero no es necesario. Eso es bastante oriental, ¿no? Los chinos también lo trabajan así. Lo lajan bien y no lo pelan, sino que está con tu y cácara. Exactamente, porque esto va colado. Sí, después esto se quita del caldo. Sí, exactamente. Aunque, como le digo, muchas maneras de prepararlo. Unos lo licúan y lo vuelven a... A regresar. Colado. Ok. Pero yo no, ya el sabor ya salió. Ya está ahí. Sí, exactamente. Así que va de una vez a la olla, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos de una vez. Vamos agregando sabor desde el momento uno. Solo cortándolo ya huele a... Luego... Laurel, ¿no? Laurel. Ahí está, hojita de laurel. Ahí sí me gusta usar el laurel, che. Eso le da como equilibrio a las cosas. Es un sabor... Vamos con la... ¿Sabe qué está? Cebolla. Cebolla blanca, ¿verdad? Sí. Y también así en pedazos gruesos, ¿verdad? Sí, correcto. Es simplemente una logística de ir acomodando en capas de sabor nuestros ingredientes. El ají. El verde. Lo ponemos entero. ¿Entero? Porque yo quiero que me dé todo el sabor. ¡Oh! No importa las pepas que tenga. Igual eso se va a colar, como tú dices. Exactamente. Adentro. Apio también veo por acá. Así mismo, ¿verdad? Así entero, ¿verdad? Apio. Barritas de apio como están. Correcto. Acá tenemos culantro. Culantro y perejil. De la mano siempre. ¿Ven? Yo, para el final, uso la albahaca y la hierbabuena. Y hierbabuena. Para darle un poquito más de aroma. Albahaca fresca y hierbabuena. Sí, ya al fin. Y la cebollita mora también como decoración. Ese es al final, correcto. Ah, esto huele de silicioso. Y esto que tenemos acá, explícanos un poquito ese licuado que tienes ahí. Es ajo fresco. Ok. Nosotros en Ecuador lo usamos como aliño. Es una base en cada cocina. Para todo lo que tú vayas a hacer. Sí, lo tenemos ya listo, preparado, condimentado con pimienta. Solo ajo. Ah, pimienta. Con pimienta, comino, sal. Muchos le ponen oregano, oregano. Ajá, ajá. Es una base de aliño para las carnes, para la sopa y todo. Pollo, todo. Si usted va a la nevera, toma su aliño. O sea, que yo lo puedo tener en un frasco bien cerrado. Y cada vez que voy a hacer algo, tan, dos o tres cucharadas de esto. Bueno, nosotros acá el recado, ¿no? Que tenemos en la nevera, que también es cebolla, ajo, culantro, cebollina, sal, pimienta. Lo tenemos siempre ahí para condimentar. Acá ellos le llaman a este ajo. ¿Ven? Entonces, vamos. ¿Vas a revolver un poquito o tú lo dejas ahí? Bueno, luego de la cama de vegetales, sigo con... Con el lomo. Es correcto. Vamos acá. Acá el lomo. Perfecto. Déjeme quitarle aquí, chef, esto. ¿Qué lomo más grande, entero, para que no pierda carne ni se desbarate, verdad? Y ahí esperamos que... ¿En los sazones después de un tiempo? Sí, después de un tiempo. ¿Qué tiempo más o menos tú recomiendas antes de echar los sazonadores? Bueno, yo ahora mismo a la sopa le echo sal para el gustito del lomo. Aquí está la sal. Ya, obviamente, él ya tiene el ojo de la cantidad de sal. Exactamente. Usted agrega y pruebe, agrega y pruebe, ¿no? A los criollos. Ajá. Después se ajusta al final nuevamente. Sí, entonces esa es mi preparación. Luego que ya el lomo esté desancochado, lo saco y le echo los... Sacas el lomo y al caldo le pones los sazonadores. Sí, exactamente. Ok. Y le doy el aroma. El aroma. Correcto. Y después el lomo lo cortas en medallones o algo para el plateado. No, lo deshojamos. Ah, sí, porque el atún es como la cebolla, tiene capas. Sí, tiene capas. Lo deshojamos. Quiero ver eso, quiero ver eso. Y decoramos el plato bien. Bueno, vamos a organizarnos aquí para ir preparando el siguiente plato, que, bueno, es un acompañante más que todo, ¿verdad? Sí, eso es un... ¿Cómo tú le denominarías al bolo verde? Muchos lo comen juntos. Juntos. Ajá, ¿lo ponen dentro o a un lado? Sí, yo tengo casos que llegan y lo piden juntos. Juntos, adentro. Y si no hay bolón, se ponen bravos. Ya, es tradición, hay que respetarla. Vamos a aprender a preparar el bolón de plátano verde, que me interesa mucho porque lleva queso y cuerpo. Esto es desayuno. ¿Esto se usa para el desayuno? Sí, correcto. Con eso aguantas todo el día, si es posible, porque te llena. Ah, perfecto. Entonces, antes de continuar con otro plato, quería hablar un poquito de este sazonador que él manda a traer de Ecuador para darle cierta autenticidad a sus platillos, sobre todo para sus muchísimos clientes ecuatorianos que están en Panamá, que buscan ese, añoran ese sabor de allá, ¿no? Entonces, él trae este sazonador que allá le llaman seco, ¿cómo es? Ají peruano. Ají peruano. O ají para seco. Ajá, ají para seco, esa es la palabra. Sí. Me llama mucho la atención porque el seco, a diferencia de los usos que tenemos acá, allá se define un platillo. Es un guiso. Es un guiso, pero sin verdura. Sí, correcto. Es un guiso sencillo, ya sea carne o pollo. Es igualitario en Panamá al pollo guisado. Pollo guisado, ¿eh? Es un seco de pollo para nosotros. Ah, entonces este es como una, no puede hacer seco sin esto. Correcto. Muchos lo usan o el achiote para darle color. Claro, claro, claro. Pero en Ecuador lo conocemos como ají peruano. Mira tú. Sí, lo consigues en las tiendas y todo. Es para darle el color a la sopa. A la sopa, ajálo. A los platos, correcto. Ah, bueno. Entonces arranquemos ya con esa boberita de aplicación con los plátanos. Vamos a pelarlos. Vamos a dejar unos también para freír después. Correcto. Acá la yuca está hirviendo. ¿Este plátano se raya o algo o no? No, es como que fuéramos a hacer patacones. Ok. En trozos. Se fríen y después se aplastan. Correcto, bien doraditos y después lo aplastamos. Aplastamos. Ah, pero van en cuadritos, en cuadros. O en medallones. Igual que el patacón. Sí, como que fuéramos a hacer patacón. Ya, listo. Ya yo tengo acá el aceite calentándose para darle las primeras frituras, ¿no? Entonces, claro, se fríe primero, queda más blandito para poder aplastar. Que queden bien doraditos. Vamos para eso. Entonces, este plato lleva chicharrón también, ¿no? Sí, para los que no les gusta el cerdo, así como más la queso. ¿Queso? Ah, mira. Solo de queso. En esta ocasión lo voy a hacer mixto, digamos. Mixto, mixto, mixto. Sí, aquí tenemos unos puerquitos ya precocidos. Los traje así. Sí, porque no había chicharrón. No he preparado el chicharrón. No he preparado el chicharrón, pero está pendiente. Sí, correcto. Este lo vamos a dorar un poquito más y lo vamos a dorar. Sí, en el aceite también, claro, para que se ponga crunchy. Exactamente. Ajá, entonces, ¿qué tamaño recomiendas? No muy gruesos. Ok, ahí está. Como el uno, dependiendo de los dedos, uno o dos dedos. Correcto. Para ir poniéndolo acá. Todavía creo que le falta un poquito de temperatura. Sí, que no esté muy caliente porque se me va a quemar por fuera. Ok, perfecto. Entonces, lo voy a... Y va a quedar... Creo que está... Vamos a ponerlo ahí para ver cuándo empieza a hervir el aceite. Ahí está. Acá tenemos más. Sí. Entonces... Entonces, tú ahí en ecuatorianísimo también tienes días temáticos. ¿Viernes de algún especial? ¿Cómo manejamos? Bueno, este plato, el bolón, lo tenemos todos los días. Ok, este no puede faltar. Sí, porque el antojito es de desayuno todos los días. Entonces, es como que un panameño busque un hojaldre. Claro, tiene que estar ahí para desayunar, el bolón es prioritario. Así mismo es. Y lo puede acompañar con carne guisada, con huevo frito, para hacerlo ya más completo. Claro. Ah, mira, qué bien, interesante. Exacto. Oye, tiene mucha energía el plátano verde. Sí, como le digo, a diferencia de comerse un pan, esto lo mantiene más lleno. Por supuesto que sí. Con queso, chicharrón. Esto es para ir a tirar pala y mezcla y machete, con mucha energía. Imagino que eso se usa mucho en el área donde se trabaja muy fuerte, muy duro, como sostén para ir a hacer trabajo, sobre todo de agricultura. Sí, sí. Le cuento que en Ecuador nosotros desayunamos platos grandes, platos fuertes. Ajá. Esta sopa la desayunamos. Oh, ¿en serio? Sí. Y es muy típica, relativo a sacar la goma. Claro, claro. Acá usamos el sancocho, pero esto también vale, con esa cantidad de fósforo y omega. Y si lo quieres más potente o completo, lo combinamos. Ajá. Camarón, calamar, hasta concha o cangrejos. Si usted quiere, digamos, un tipo rope colchón. Un rope colchón, totalmente, es cierto. Sí. Hay que hacer esa prueba, ya le dio el chef los datos, el chef Rolando siempre pensando en usted. Correcto. A ver, entonces, tenemos ya esto caminando. Cuéntanos un poquito también, Ecuador, tú me hablabas de otra sopa a base de cerdo. Correcto. Le había dicho de los chicharrones. Ajá, ah, los chicharrones. Sí, entonces, bueno, ese quedó, se la debo para los bolones ahora mismo. Eh, tenemos otro plato muy popular que es el caldo de salchichas. Caldo de salchichas, escuche bien. Salchichas es, digamos, el sinónimo de morcillas. De morcillas, ok. Sí, entonces preparamos la sopa con las morcillas, los... Hígado, corazón de cerdo. Hígado, todo lo que viene en el cerdo. Ok. Ajá. Y además tenemos otro tipo de morcillas que es de plátano verde. Ah, interesante. Se le puede agregar un toque de maní también. Y todo eso lo rebanamos en trozos. ¿Y esa morcilla la haces también acá? Sí. ¿La de plátano? En ocasiones especiales. No, los fines de semana. Los fines de semana está. O sea, el caldo de salchichas que le digo lo hago cada quincena. Ok. Ajá. Ya, anote ahí. El encebollado lo tengo todos los días. Todos los días. Ajá. Pero mi menú ecuatoriano más extenso es los sábado y domingo. Sábado y domingo. O sea, si usted quiere tener una experiencia 100% ecuatoriana, sábado y domingo, aquí en la Vía España, frente al hospital San Fernando, justo a Nex. Justo al lado de Nex. No hay pierde. Es el localcito que está pegadito a la acera. Ahí lo va a ver con la bandera de Ecuador. Usted entra ahí y va a ver un menú muy, muy llamativo y delicioso. Ceviches preparados al instante. Camarón, concha, pescado, pulpo, combinación. Se lo preparamos al instante. Fresco. Eso es lo más importante, que esté fresco siempre. El ceviche, cuando yo probé también el ceviche ecuatoriano, es bastante diferente al que usualmente comemos en Panamá. Pero sí tengo que decirle, es muy delicioso, es fresco. La carne es suave del pescado, no está compacta. Y es bien, bien, bien atractivo disfrutar ceviches de diferentes regiones de Sudamérica. ¿Verdad? Nuestro ceviche es un poco más salzoso, porque usamos el fondo del camarón que cocinamos. Así es. Exactamente. Sea del marisco que cocinamos, lo usamos de fondo, de base. Claro, claro. Entonces, importante siempre tener eso en cuenta. Bueno, es un cambio comercial y cuando estemos de vuelta, vamos entonces a majar el plátano y ver cómo podemos ir formando esto con el queso. Me interesa mucho ver cómo vamos a incorporar el chicharroncito con el queso y hacer este platillo ecuatoriano. No se vaya a ir, ah, no se lo puede perder. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, ya tenemos nuestros plátanos fritos. Yo estoy aquí haciendo unas chips para acompañar la sopita también para darle algo crocante. Y acá vamos entonces a ponerle mantequilla, ¿verdad? Correcto. Vamos a majar los plátanos. Ya casi, ya casi. Miren, mantequillita. Miren este mordero, qué rareza. Este es un majao de plátano. Puede ser verde, pintón o maduro. Ya depende del gusto. Sí, del gusto. De dulzor. Sí. O puede ser plátano maduro con queso y lo doramos un poquito más y queda muy bien. Y queda muy bien, ¿verdad? Sí. Muchos, el bolón de queso lo vuelven a dorar, pero yo no lo hago. Porque el plátano me va a absorber más grasa. Claro. Entonces. Así como está, ¿te gusta así? Sí, correcto. Está bien. Voy a sacar los chips aquí en papel absorbente. Siempre un buen papel absorbente en la cocina nos ayuda mucho. Entonces ahora le echamos el queso rallado o troceado, desmenuzado. Ajá. Como usted lo tenga. Correcto. Voy a sacar acá mis chips. El papelito absorbente. Ya estamos listos. Miren qué rápido se majó. Es que ese mortero también tiene bastante superficie. No es el tradicional finito. El chicharón lo voy a freír un poco. Sí. ¿Verdad? Déjeme sacar acá los platanitos. Voy a desmenuzar el queso. Está bueno, desmenuzado o rallado, como usted quiera en casa. Acá. Vamos a freír un poquito nuestro puerquito. Ahí está. Es una mezcla plátano-queso, plátano-queso, plátano-queso. ¿Y los chips? Y mantequilla. Que le dan un poquito más de suavidad. Claro. Lo hace más cremoso. Exactamente. Ya nuestra yuca está casi a punto. Le falta un poquito. Voy a abrirla un poquito acá. Voy a separar unos pedazos grandes que están acá. Ya casi. Sí hombre ya. Esto está casi. Solo nos faltan los chicharrones. Ya los chicharrones acá. ¿Verdad así? Sí, está bien. Ahí, un poco más. Ajá. ¿Se quiere dejar? Sí. Más chicharrones. Miren esa delicia. Esto se presenta con una buena taza de café o chocolate. Esto es desayuno. O puede ser por la tarde, por la noche. Lo importante es que tiene buena cantidad de energía ahí. Correcto. Y entonces como su nombre lo dice, bolón. Vamos a hacer una bola. Yo tengo un amigo panameño que le invité a comer bolón. Ajá. Y le encantó. Le encantó. Es que tiene ingredientes que son muy familiares. Este es un tamaño normal. Ok. Y él me dice, oye, y esa cosa me va a dar tan pequeñita. Y le hiciste una más grande. No, se lo comió, pero lo llenó. Lo llenó, claro. Él pensaba que le iba a dar dos o tres, pero con uno. Suficiente. Fue suficiente. Entonces, esta es la presentación. Un platito. Sí, como no, chef. Entonces, esto se acompaña con un huevo frito. Ajá. Sí. Con carne guisada. Con un pedacito de puerco frito. Adicional, como sea. Con un omelette. Versátil. Esa es la palabra de eso. Versátil. Parte del agua de esta yuca la vamos a agregar después a nuestra sopa, ¿verdad? Sí. Entonces, están listos nuestros bolones. Excelente. Miren, ahí una forma diferente, nueva, de procurar, de utilizar nuestros plátanos verdes o pintones que tengamos en la casa. Y ya nos queramos algo diferente. Comimos patacón el lunes, patacón el martes, patacón el viernes. Llegó el domingo. Ahí vamos a hacer un bolón. ¿Ah? Correcto. Y probamos algo nuevo. Y usted, si no quiere ponerle puerco, le pone otra cosa. Si le quiere poner eso, chorizo parrillero, póngase. Tocino. Doradito. Queda muy fuerte. Versátil, versátil este platillo. Y se le puede fundir queso encima. Mira, le puede poner una mezcla de queso, además de este, le pone un poquito de parmesano, si le gusta. Exactamente. Y para adelante. Esto es lo básico. Esto es lo básico. De ahí, la imaginación es el límite, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a organizarnos para ir viendo lo de la yuca y también sacando el lomo para escamarlo, ¿verdad? Sí, correcto. Así que vamos a organizarnos un poquito y continuamos con este plato. Bandera del Ecuador, el encebuya. Bueno, ya tenemos nuestra yuca picada al cuchillo, como si fuera un puré, pero no es puré, va a tener estructura, tropezones. Y tenemos unas cuantas acá en el agua que se cocieron las yucas para lograr esa agua almidonada que después va para nuestra sopa. Está caliente. Siempre recuerde quitar la tapa de arriba y utilizar un trapo para prevenir esto. Y vamos a empezar siempre con pulsaciones. Vamos a encender y vamos entonces con pulsos, ¿no? ¿Ven? Porque por ahí va a salir aire caliente. Pero si no hace esa salida de aire, le puede levantar toda la tapa como una explosión. Y luego va a velocidad baja. Si no tuviera la salida de aire, me explotó. ¿Ven? Bien. Es importante esto. Y un trapito para no quema de la mano. Se ve ya como se va puliendo cremoso el contenido y así después va a trasladarse a el caldo de la sopa. La textura para que no quede tan bien al lado. Tan líquida. Ajá. Yo creo que ahí está bien. Igual se va a cocinar un poquito más. Ok, perfecto. ¿Ven? Miren acá. Miren eso. Hasta que provoca. ¿Sacamos el atún primero o echamos el atún? ¿Lo puede echar? Sí, ok. Sí, sin problema. Vamos por acá. Vamos a verterla. Adentro. Ya tenemos nuestra agua almidonada. Vamos a darle una vueltita aquí. Meneíto. Sí, bien. A ver que se distribuya bien. Vamos por acá. Otro meneíto. Y de este lado. Quieren decirles que los aromas que están saliendo aquí, sobre todo el jengibre con los ajíes verdes. El laurel. El laurel. Todo esto. El perejil. No. Culantro. Culantro. Ajo. Esto está. De verdad que para la goma esto sería mágico. O para cualquiera si se siente débil. Exactamente. Una sopa de esta lo levanta. Así me mueve. ¿Ve? Ahí está. Perfecto. Entonces ahí la dejamos nuevamente. Ya tenemos esto caminando. Luego de aproximadamente una media hora sacamos los lomos. ¿Verdad? Sí. Los lomos lo deshojamos. Que se enfríe un poco lo deshojamos. Ok. Y lo tenemos listo para ya salir. Para eso. Entonces después que sacamos eso colamos, sacamos la cabeza. ¿Se cuelan los excesos vegetales? No. Seguimos con los condimentos. Uy. Y los condimentos. Eso no se pone todavía. Luego que sacamos el pescado. Después que sacamos el pescado van los condimentos. Sí. Ok. Perfecto. Para que termine de... Entonces vamos a esperar aquí con la magia de la televisión. Adelantamos. Ah, pero antes vamos a leer los saludos. Oigan. Los saludos que siempre llegan a nuestro WhatsApp. Vamos a ver acá. Isa nos los mandó. Aquí dice... Estamos en cinturía. La señora Jolly Suira. Me encanta su programa y aprendo mucho. La pasta rigatoni le encantó. Y le gustaría que ver de nuevo brochetas de estilo coreana. Bueno, en el canal de YouTube en Mex Panamá. O se va también a nuestro Instagram. Ahí en el directorio usted encuentra el link que usted presiona. Uno que está como en azulito. Ahí pan. Y la va a mandar directo a nuestro canal de YouTube. Donde puede ver esa y muchas otras recetas. ¿Verdad? Por acá nos manda... Para ver... Hola, saludos. Una pregunta. ¿Dónde se consigue la churrera? ¿Y qué marca es? Mi familia y yo somos fan de los churros. Bueno, la chef Rita me dijo que ella la mandó a pedir por estos lugares Amazon o estas aplicaciones. Así que ahí busque churrera y seguro sale. No se la marca. Pero voy a preguntar. Y con mucho gusto también le pueden escribir a la chef Rita. Seguramente ella les comenta. Bueno, las cantidades exactas se las pueden escribir ahí a la chef. Pero más o menos ella las dijo ahí en el YouTube. Pueden ver las cantidades. La verdad, mi memoria ahorita. Y yo un poco cocino así. Para ver... Saludos desde Mano de Piedra. Saludos a la gente de Mano de Piedra que debe cocinar rico también por allá. Yanina Ayarsa para ver. Y también le pueden mandar un saludo a mi mamá, porfa. Aura Ayarsa. Bueno, saludos a Aura Ayarsa hasta Mano de Piedra. Muchas, muchas gracias por su sintonía. Y por estar siempre pendiente de lo que hacemos aquí en la cocina de ají. Por acá dice... Saludos de parte de Doña y Tito. De Dona. De Dona y Tito. Desde Don Bosco. Gracias, Don Bosco. Siempre en sintonía. Para ver Plaza Tocumen, Donatila y Tito. Los vemos todos los días en su retransmisión a las 10 de la noche. Bueno, ya saben, la retransmisión. Si no lo pueden ver a las 10 de la mañana. No se estresen a las 10 de la noche. Tiene todo el tiempo para verlo. Para ver... Buen día. ¿Me pueden decir cómo se hace enrollado de salchicha? Lo vi. Fue una... ¿Cómo es? Una... Lo vio en una propaganda, perdón. Y el ingrediente... Y los ingredientes. Full sintonía en Santiago. Enrollado de salchicha hay mucho. Puede ser masa milhoja, pan aplastado. Hemos hecho varias recetas en YouTube. Tenemos, pero es básicamente... Aplasta una rebanada de pan. Le pone algún tipo de salsa. Pone su salchicha hervida o frita o asada. Lo enrolla. Y le pone queso también, por supuesto. Algunos lo pasan por huevo, harina, empanizado. Y lo fríen también o lo hornean. Es muy versátil. La verdad es una receta que ya hemos hecho bastante acá. Y puede ir a nuestro canal de YouTube. Pero es súper sencilla. Por ahí hacemos una diferente. Y bueno, creo que para ver, acá tenemos otro. Muy lindo todo. Muy lindo todo. Saludos. Para Yasmin. Yasmin, hola. ¿Cómo estás? Por acá dice... Y también para Jorge. Jorge y Yasmin. A los dos hasta el valle. Mis más sinceros saludos. Y se terminaron los saludos por el día de hoy, chef. Ahí nos escriben también. Pueden también escribirle ahí a los contactos que aparecen del chef para que le pregunten sobre esta sopa. ¿Cuándo la pueden adquirir? Bueno, que está todos los días, ¿verdad? Sí. De martes a domingo. De martes a domingo. Usted puede pasar desde el mediodía, ¿verdad? Estamos de las 8 de la mañana. ¡Honchale! 8 de la mañana. Se puede servir el desayuno, el bolón. Y se puede servir también el encebollado, ceviche, arroz con camarón, arroz con concha. Ahí está. Lo que se le entoje. De 8 de la mañana, ¿hasta qué hora están ahí? 4 de la tarde. 4 de la tarde. Bueno, ya usted sabe, si está por el área de Viespaña, junto a Nex, entre Nex y el registro público, pásese. Si está haciendo un trámite y se le pasó el tiempo y está con hambre, este es el señor que le puede resolver ese problema, ¿verdad? Tenemos almuerzos también. Ahí está, almuerzos ejecutivos complementarios ahí para que usted pase rapidito. Y la tensión es muy rápida porque el chef tiene organizada su línea de producción, usted la más llegada que quiere y tan, 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 se lo sirven. Correcto. Y rápido, sin espera y sin fila. Pero ya sabe que tiene esa opción por aquí. Ya tenemos casi todo, nada más esperar esto que lo vamos a acelerar para escamar el atún, echar los sazonadores y complementamos con esto. Sí. Normalmente yo disuelvo los ingredientes porque si los he hecho directo se me van a hacer grumos. Ok. Vamos a disolver los ingredientes secos. Ya nuestro atún, como pueden ver, está ahí refrescándose para deshojarlo. El comino. Ahí está, el comino, no puede faltar el comino. Pimienta. Siempre van juntos. Para mí siempre van juntos. Sí, la pimienta y el comino. Yo tengo una sal que preparo con la orégano, comino, orégano, pimienta y sal. Correcto. Cebolla. Ajo. Esto es opcional, un poquito más de consomé para darle un poquito más de sal. Sí, opcional, si usted quiere lo omite. Sí, porque igual ya con la cabeza. Con la cabeza, exacto. Y para darle color. Aquí. Y algo de sabor, ají peruano. Algo parecido a la paprika, como le decimos. Ahora lo incorporamos. ¿Para qué hacemos esto, Chef? Para disolverlos en agua. Sí. No queden grumos, ¿no? Correcto. Esto viene para la olla. Son bastantes pasos, pero obviamente si usted quiere algo especial. Esto es un plato bandera. Algo que reconocido Ecuador por esto, hay que tomarse el tiempo y respetar los pasos para que así sea. Ahora mismo es muy reconocido, la segunda mejor sopa del mundo. Mire usted, seguramente por lo nutritiva que es. Listo, lo agregamos. Miren ahí. Vamos a ver un cambio ahora en el color. Vamos a darle aquí una meñadita. Color y sabor. Y sabor, exacto. Ahora le voy a agregar. Las albahaca y hierbabuena. Correcto. Dale un toque fresco. ¡Uh! ¿De verdad? Que hierva un poco y luego lo colamos. Lo colamos. Ok. Sí. Bien. Súper. Esta es la parte como final ya. Y luego lo vamos a quedar solo con el caldo, ¿verdad? Sí. Vamos ahí. Dando vuelta para distribuir bien todos esos sazonadores que el chef ya convirtió en una pastita con agua para lograr que no haya grumos, ¿verdad? Y se disuelva bien. ¡Oh! La hierbabuena y la albahaca haciendo su trabajo ya. Siempre la pongo al final porque cuando la pongo al principio siento que se me quema el olor porque se va a fundir con los otros ingredientes. Algo de sal tal vez. Sí, un poquito de sal. Un poquito de sal y hasta pimientita. Ok. Sí. Ahí es el tiempo para corregir sabor. El tiempo para corregir sabor. Me gusta eso. Vamos a darle otro jamaqueo. Y ahí está. Deliciosa. Deliciosa la sopa. De verdad que así este caldo está, de verdad, levanta muerto. Esto tiene que ponerse las botas. No vaya después de sacarse sangre o hacer transfusión porque se va a desmayar. Entonces para el punto final, cebolla morada. Ok. Sí, déjame poner esto un poquito por acá para que la gente pueda ver el corte. Vamos a retirar esto por acá. Cebolla morada la parte decorativa, digamos, ¿no? Sí. Pero antes vamos a deshojar el pescado. Eso lo vamos a tener listo. Sí, ok. Sí. Vamos a picarlo para, si quieres. ¿Está muy caliente? No. Ya abajo. Ya mis manos están. Ya está acostumbrado, ok. Sí. Entonces vamos a sacar la carne negra. Ok. ¿Y la echamos al caldo? Sí, sí, la podemos echar. Pero vamos a deshojar. Aquí, este tiene todos los aceites. Este es el cordón de sangre del atún. Es fuerte el sabor. Mucha gente se lo quita para hacer sushi. Esas cosas se lo quitan porque es fuerte. Sí. Pero tiene muchos nutrientes. Miren las capas. Puras hojas. Cuando era joven, bueno, un niño, yo comía mucho encebollado siempre. Y yo pedía la carne negra porque esa no la servían. La echaban a un lado. La echaban a un lado. Pero a mí me gustaba. Pero a mí me gustaba. Y me la regalaban y tenía mi plato más grande. Más grande con más carne. Claro, correcto. Inteligente, ¿ves? Y ahí vamos deshojando. Sí. Interesante platillo, ¿verdad? Ya saben, a todos los amantes del atún, una nueva forma de verlo. Desde otro ángulo, un ángulo costeño de Sudamérica, en Ecuador. Pueden aplicarlo. Y créanme que aquí esto, lo que hay aquí es sabor, ¿ah? Sabor y nutrientes. De verdad que sí. Yo había tenido la oportunidad de probarla, más no de hacerla. Esta es la primera vez que hago un encebollado en mi vida. Y estoy más que complacido. Y créanme que va a ser uno de mis platillos de casa que voy a tener para algún momento poder... Para mis seres queridos. Ahora que usted menciona encebollado, a muchos paisanos míos le ha pasado. Que llegan a un restaurante panameño, le ofrecen encebollado. Y ellos piensan que la sopa y llega el plato de hígado con cebollado. Sí, es un hígado correcto. Pero sí, son barreras idiomáticas. No de idioma, porque es el mismo idioma, pero digamos culturales, ¿no? De cómo se le denomina a un producto u otro en cada país. Y a usted, cuando viaje a otro país, haga su research, su estudio. Yo no vaya a decir una atorrancia que suele pasar mucho, ¿no? No, suele pasar. Muchos términos aquí en Panamá se usan ofensivos. Sí. Hay un término especial, pero no sé si comentar. Que allá, sí, yo sé cuál es, pero es en casi toda Sudamérica que no significa lo mismo. Correcto. Pero acá lo usamos para peyorativamente, ¿no? Para un agravio, un insulto o algo soes y no cortés. Sí, esa palabra la usamos algo más fraternal de entre hermanos. De entre hermanos. Sí, ya casi, un poco despectivo hacia ciertas personas. En Ecuador, los platanitos, le decimos chifles. Chifles, ok. Sí. Eso va sobre la sopa al final, ¿no? Al con... O a un costado. Sí, pero... La gente se lo pone para tener crocancia. Lo clásico es triturarlos y echarlos en la sopa. Ok, perfecto. Tenemos listo ya. Ya tenemos listo esto. Entonces, vamos con las cebollas, pues. Para tenerlas ya cortaditas. ¿Estas se cortan finitas? Sí, en mulianas. En mulianitas finas, porque es decorativo. Ya yo, entonces, puedo ir colando o sacando los vegetales, ¿verdad? Voy a usar este bol y voy a usar mi araña, que es muy práctica. Ya todo el sabor está atrapado en el caldo. Aquí está. Vamos a... Para no hacer un desastre de lo que acostumbro a hacer. Ya todo el líquido está lleno de sabor. Vamos a necesitar también algo de culantro. Ok. ¿Para hervir? No, para... Ah, para poner arriba. Ok. Un segundo. Miren la cantidad de cosas que tiene esto. Voy a ir botando esto porque no me va a caber todo ahí. Hoy todo Next TV va a comer en cebolla. Ah, sí. Esto... Ya debe haber fila allá, para que sepas. Porque todos son fanáticos de tu comida. Vamos a seguir sacando. La cabeza se desbarató, se deshizo toda. Ya hay botón sobre todo su... Todo su triente. Mucho fósforo. Sí, mientras yo termino de escudriñar todo esto, vamos a un cambio comercial y ya regresamos para presentar este delicioso encebollado ecuatoriano. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, ya miren, estamos casi listos para servir. Acá tenemos una porción de la sopa ya pasada por tamiz, ¿no? Para quitarle cualquier residuo de carne disuelta, puede pulverizar. No es tan agradable, pero si a usted le gusta, échale. Pero acá lo pasamos por un coladorcito. Miren qué fino quedó esto, ¿no? Sí, pasa con las hierbas y todo eso. Ah, exacto. Entonces, vamos con la yuca triturada, picada al cuchillo. Esto es como armar un ramen, ¿ah? Ven por capas. Capas de sabor siempre. Ay, esto le da un toque especial, miren. Toda esa tensión, todos esos detalles llevan a siguiente nivel este platillo, ¿verdad? Correcto. Ahora las capitas de atún. Hojas de atún. Miren eso. No, 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 no. Esto está... ¡Qué barbaridad! Ahí estamos. Perfecto. Correcto. Entonces, procedemos con el caldo. Caldito. Ahí va. Todo un ritual, toda una experiencia, este encebollado de atún. Miren eso. Listo. ¿Vieron? Y ahora... Y como su nombre lo dice, encebollado. Encebollado. Tiene que llevar cebolla. Correcto. Ah, lleva cebolla en su estructura inicial. Recuerden que las pusimos picadas en tamaños gruesos. Perejil, puede ser perejil, cilantro, culantro, la hierba verde fresca que a usted más le guste. Este es el plato final. Pero hay personas que le gusta más completo. Más completo. Y usted tiene la opción ahí de camarocitos. Mixto o combinación, como le llamamos. Que le ponemos acá, sí. Correcto. Vamos a ponerle unos cuatro en cada esquina. Miren qué bonito esto. Camarón, calamar. Oye. Lo que deseen complementar. Y limoncito siempre va también a un costado, ¿verdad? Sí, se sirve el limón. A un costado. Ya es al gusto. Al gusto. Ah, perfecto. Entonces... Correcto. Y no pueden faltar los tostones. Vamos a quitarle el papel. Vamos a ponerlo aquí así. Platanitos. Nosotros lo llamamos chifles. 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 Está bueno. Está bueno, bueno el nombre. Entonces vamos a retirar esto por acá. Siempre limón y un buen picante. No puede faltar el picante, ¿verdad? Claro. Siempre en botella y uno le pone acá. Sí o algún preparado. Entonces vamos a retirar esto por acá. Vamos a poner esto en el centro para que el telidente tenga un amplio espectro. Ven acá. Y yo me voy a servir un poquito de caldo porque yo quiero probar ese platillo. Correcto. Voy a servir más, miren. Así aquí un poquito. Voy a servir aquí en una tacita para probar algo de la yuquita. Miren ahí. Pedacito de atún y caldo. No olvides la cebolla si no nos encebollaba. Ajá, si no nos encebollaba. Y unos trocitos de cebolla, chef, ahí. Epa. Miren esto. Voy a darle una cucharita que tengo por aquí. Y voy a probar. Ah, limoncito. Limón. Vamos a darle un toque de limón. Ahí está. Y vamos a diluir estas yuquitas del fondo. Y vamos a probar esta delicia. Ah, potente. Muy bu... Oye, no puedo dejar. ¿Qué tal la textura del atún? Buenísima. Debe triturarlo. ¿Sí? Ah. Eso es a los criollos. ¿A los criollos lo trituramos así? Sí, le da el crunches a la sopa, al caldo. Mmm. Miren. Sí. Hay muchas maneras. Cada quien a su gusto. Oh. Platanitos, inclusive pan tostadito. Tipo croissant. Esto está muy bueno. Voy a probar ahora. Vamos a cortarla por la mitad. Para no ser tan groseros. ¿Ves? Voy a darle otro corte. Y voy a probar esto. Esto me llama mucho la atención. Miren la distribución del queso con los chillarrones de puerco. Mmm. A ver. ¡Ja, ja! Esto me gusta también. Siempre con una taza de café. O un té. Ya depende. Muchos lo comen así. ¿De verdad? Sí. Es que me llamó a hacerlo. Una fusión de sabores. Yo no sé si usted alguna vez ha desayunado sopa. Yo no. Pero con una sopa así. Creo que la hago. La hago. Oye, de verdad que esto está bien rico. Estoy probando una de las mejores sopas del mundo. Tiene un sinnúmero de golpes de sabor. Tiene cítrico. Tiene jengibre. Tiene ese golpe graso del atún que le da cuerpo a la sopa. Tiene el almidón de la yuca. Bueno, ¿qué no tiene esta sopa? La verdad que tiene carácter. Es una aventura gastronómica ir viajando en cada cucharada, en cada sorbo que usted le da a este platillo ecuatoriano. Bueno, ya saben, lo pueden encontrar de martes a domingo. De 8 de la mañana. De 8 de la mañana hasta 4 de la tarde. Correcto. Y los fines de semana va a encontrar un menú más amplio aún. Sábado y domingo. De comida ecuatoriana. Correcto. Así que ahí están los contactos. Chef, quiero que aproveches la cámara de aquí para que invites a todos esos miles, cientos de televidentes que están viendo esto a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. Muchos me tienen que conocer porque les he dado a probar, les he abastecido de chicharrones. Tengo mi clientela panameña, bueno, de todas las nacionalidades, pero exclusivamente los chicharrones para la clientela panameña. Claro, claro, porque imagino que para todos estos partidos de fútbol te han pedido. Sí, entonces la comida ecuatoriana siempre llegan panameños que han visitado Ecuador, tienen familia ecuatoriana o su pareja son ecuatorianos, amigos ecuatorianos. Prueban y siempre vuelven. No, y es que esto está demasiado rico. Entonces, bueno, no olviden. Ya te probé y estoy volviendo a probar, miren. Correcto. Mire, oye, sí, miren este. Ay, Dios mío, estoy casi que desayunando esto. Miren qué delicio. Esto se lo consumen mañana, tarde o noche, siempre. Yo que estoy acostumbrado a comerlo, se me hace agüita la boca. De verdad que tienen que probarlo. Bueno, ha sido un enorme placer cocinar contigo, Orlando. A la orden, ecuatorianísimo. Espero que se repita. Sí, tengo más chicharrones. Más chicharrones, morcillas. Viste, voy a ir a cocinar con él allá. Así que estén pendientes a las redes de ají también para el giveaway, premios, todo ese tipo de cosas que nosotros aquí nos gusta hacer para todos ustedes allá que nos sintonizan y nos regalan esa atención y ese cariño desde sus lugares. Nos vemos en el próximo programa de La Cocina 100% Más Picante de Panamá. Sin duda alguna, La Cocina de Ají. Chao. Chao.